¡Ey! ¡Muy buenas tardes! ¡Hoy estamos! ¡Muy yo te mando! ¡Te afiertamos! ¡Cómo es tu conexo así con Edly! ¿Qué tal, chavales? ¡Hola, Alcalde! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Muy bien! ¡Tú! ¡Cabeza volando, Alcalde! ¡Cada vez que te veo! ¡Deja de pegarme! Es que siempre me vuelve la cabeza loca y se vuelve para arriba. ¡Le doy un puñetazo que te vamos! ¡Te mando a la luna! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Te reviento la cara, Jesús! ¡Que ya la tienes reviento! ¡Chicos! ¡Hoy estamos en Bruin Water! ¡Vamos a construir unos cuantos construcciones! ¡Y a ver si ganamos, ¿no, Edly? ¡Que estoy contigo! ¡A ver, a ver, hombre! ¡Tenlo claro! ¡Una ciudad! ¡Nos vamos a mandar una idea, chavales! ¡Voy a ser el alcalde! ¡Esclavos, esclavos! ¡Vale! ¡Vale, le damos! ¡Vale, chicos! ¡Una cosa muy importante! ¡Tenéis en la descripción nuestra página de Instagram, de Facebook! ¡Nuestro píporo! ¡Y todas esas cositas guays que tenéis en la descripción! ¡Así que ya sabéis, seguidnos por allí! ¡Sí! ¡Vale, chicos! ¡A ver lo que nos toca construir! ¿Qué es esto? ¡Vale, un dado! ¡Un ratón! ¡Superhéroe, superhéroe! ¡Es verdad! ¡Un superhéroe, superhéroe! ¡Superhéroe, superhéroe! ¡No, no, no! ¡Es una esponja! ¡De igual, pero hacemos algo en esponja! ¡Superhéroe, superhéroe! ¡Superhéroe! ¡Nos va a tocar! ¡Una mariposa! ¡Mariposa! ¡Eddy, ¿tú sabes que has dibujado una mariposa? ¡Hombre, claro! ¡Pues venga, Eddy! ¡Vamos a hacer una mariposa! ¡Hala! ¡Va, pregunta! ¡De verdad, Eddy! ¡Eso sí! ¡A ver! ¡Pero es que pone el río ahí muy en el suelo! ¡Pero cómo es una mariposa, Eddy! ¡Ahora tenemos que tirar para arriba! ¡Las mariposas son de muchos colores! ¡Así que! ¡Cógele, Ana! ¡Mira, mira, mira! ¡Puento así! ¿Sabes o no sabes? ¡Para qué estoy volando! ¿Cómo quieres que la hagamos? ¿Vertical? ¡Por dentro lo hacemos así! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Eso es por dentro! ¡Eso sí! ¡Ya! ¡Pero es que la mariposa nuestra no vuela en vertical! ¡Eso sí! ¡Vuela como una mariposa normal! ¡Sabe lo que le digo, Eddy! ¡Yo no! ¡Ah, yo había pensado que estuviese mirando! ¡¿Sabes? ¡Eso es por dentro! ¡Eso es por dentro de la mariposa! ¡Eso es lo típico! ¿Cómo que por dentro? ¡Que sí! ¡Y ahora! ¡Hacemos por aquí sus hadas! ¡Por aquí! ¡Sus hadas! Vale, pero yo la haría... ¡Pero es que negra! ¡Eso es como es una mariposa! ¡Pues la parte simétrica! ¡Mira, vamos a hacerla de este color y las alas de este! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Lo cambio! ¡Es que las mariposas son de muchos colores! ¡Vale, vale, vale! ¡No la ves aún! ¡Un super pop, Dilar, Chile! ¡Un super pop, pero aquí ahora mismo, Eddy! ¡Que no, que no! ¡Como no empiezas a hacer las alas, Eddy! ¡Yo te sigo, Eddy! ¡Porque tú eres el que eres muy... ¡Oh, ya sí, ya sí! ¡Yo sí! ¡Como voy a hacer las alas! ¡Aguarda, aguarda! ¡No, si estoy aguardando, Eddy! ¡Porque no sé lo que estás haciendo! ¡Yo estoy flipando con Eddy, eh! ¡Es que he visto ese y me ha gustado, macho! ¡Ya, vale, Eddy! A ver, espera, espera. A lo mejor esto, a lo mejor esto. ¡Es que no, Eddy! ¡Tiene que ser así la mariposa, Eddy! ¡Más arriba también! ¡Eso sí! ¡O sea, mira! ¡Que si no, esto va a salir de... Yo lo que te diría es de empezarla por lo menos por aquí. ¡Vale, vale! ¡Mira, Eddy! Yo te diría... Bueno, ah, bueno, vale. ¡Es que estoy buscando algo y no lo encuentro! ¡No busques más, Eddy! ¡Hada! ¿Cómo que no busques más? ¡Mira, mira! ¡Mira la mariposa! ¡Hada! ¡Ya tiene hadas! ¡Ya tiene una de las hadas! ¡Uy! Me gusta. O sea, lo que te gusta lo he hecho yo, Eddy. ¿Qué te pensabas? Pero las alas de Shoshi están como volando, ¿sabes? Vamos a hacerle en plan así, ¿sabes? ¿Por qué no me ha dejado ponerlo arriba? ¡No lo sé, Eddy! ¡No lo sé! A ver... En plan... ¿Sabes? En el Shoshi no la hagas plana. Vale. ¿Quieres que deshaga esta? Mira esta, mira esta. Vale, así. Vale, te entiendo. Así. Vale, yo creo que así perfecta, ¿eh? ¿Eddy? Vale. Ahí está. Esto por aquí, esto por aquí. ¡Eddy! ¡Pome, pome, pome, pome más! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué ponen alfombras? No, eso es para... Para la... Como la hebra que une. Madre mía, Eddy. La hebra que se está inventando las cosas. Eddy ya y todo. Se inventa todo, Eddy. La hebra que une, la hebra que une. ¿Pero cuántas quieres hacer? ¿Cuántas qué? ¿Mariposas o hebras? ¡Hembras! ¡Mariposas! ¡Una mariposa, Eddy! Si tenemos que hacer solo una. ¿Pero cómo que una sola no? ¡Que sí! Hay que hacer varias. ¡Que varias, que varias! Si no me da tiempo a hacer varias. A ver si nos va a dar tiempo a hacer una, por lo menos. Vale, pues hacemos... ¿Cómo se ponen los ojitos pequeños? Ah, te hago uno, te hago uno. ¿Quieres blanco o negro? Vale, vale. Creo que es negro. ¿Negro? A ver, a ver. Sí. Vale, voy a coger blanco y voy a coger el negro. Le tienes que dar aquí a la cabeza, ¿no? Vale, mira, Eddy. Y luego, en la cabeza le tienes que dar la boca. ¿Cuál pongo, Eddy? ¿Qué pasa? El negro, el negro. El negro mejor, ¿no? ¿Pero cómo has cogido ese? ¿De dónde? Está abajo, ¿eh? ¿Pero de dónde lo has sacado? Espera, espera. Que le hago una boca aquí. Le hago una boca a la mariposa. Mira, mira, mira. Mira, mira. A ver. Mira una boca. Tiene una boca, Eddy. Espera. Aquí, un color rojo. Ya verás. Pero eso sí creo que es la tuya. Así, así. No se ve la diferencia. Te faltan las de estas, las antenas, ¿no? Que esta cosa tiene que tener antenas. Así, ¿no? Creo que vas a saber cuál es mi ala y cuál es la de esos. Vale, vale. Sí. Vale, Eddy. Así le he. ¿Qué pasa, Eddy? ¿Pero qué haces? Que no, que te estás desviando. Pero si estoy con... ¿Pero qué haces? Que he construido una antena. Ahí, ahí. ¿Pero así le que haces? Para otro lado, para otro lado. Pero así... Pero qué haces. ¿Pero qué haces? ¿Qué estás desviando, Eddy? De verdad. Con este chaval no se puede hacer una construcción bien. Pero quita eso. Pero... Que no es que no es simétrica. ¿Pero no ves que sí es simétrica? ¿Que no? Me cago en ti. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Para adelante. Vale, vale. ¿Pero para dónde es, Eddy? Es así. Es que es así. Ahí, ahí. Ahí. A ver, eso sí. Pero que ahora sube para arriba. ¿Pero qué haces? Así es. Que te fijes en otro lado, Eddy. Así. Fíjate en otro lado. Pero que te fijes tú. ¿No ves que no es? Que sí es, Eddy. Que sí es. Que no es. Mira, mira. Mira. Me cago en ti es, Eddy. Que sí es así. Ahora sí, ahora sí. Pero sí es igual. Me cago en ti es con el chaval de este. Con el chaval de este. Pero esta cara, tío. ¿Qué tal cara que es? Mira esto. Espera, espera. ¿Qué pasa si le dañe? Le dañe. Uy, uy, uy. El toque final, Eddy. El toque final. Mira. Mira, mira lo que he añadido yo. Mira, mira, Eddy. El toque final. ¿Qué te parece? Por debajo. ¿Y lo que estoy añadiendo yo te gusta? Ah, pues mira, sí. Está guay, está guay. Ay, espérate. Esto por aquí, así. Vale. Perfecto. No da tiempo, no da tiempo a delinear a todo, Eddy. Que sí, que sí. No, pero no pongas más. ¿Pero qué haces? ¿Qué dices, Eddy, Eddy? ¿Qué estás liado? Me lo has liado, Eddy. No me lo creo, Eddy. No me lo creo, Eddy. Me lo has liado. Pero si me la van a poner todos. Mejor que esta, seguro que lo había hecho. ¿Esto qué? Mira, le voy a dar, le voy a dar. Le voy a dar un okey. Pero si hay sepa. Pero Arcilia, ¿cómo le puedes dar un okey a estas cosas? Eso es súper poca. Esto es tu pedaz, la verdad. Esto es tu pedaz. Arcilia, ¿no deés okey cuando es una castaña? Mira esto. A ver. Sube, sube. ¿Esto qué? ¿Y dónde están los ojos? Pero si parece un ratón. Mira, os voy a dar un okey, yo soy. Le voy a dar un okey, pero parece un ratón. ¿Esto es lo mismo que al otro, tío? ¿Esto es un súper poca? Arcilia, lo hace esta poca, ¿eh? ¿Qué dices? Mira, le ha puesto un okey a la otra. Cuando la mía tiene hasta las alas ondeándose. Sí, sí, sí. A ver, esto, mira. No le voy a dar un súper poca, pero le doy este porque esto parece un pixelat. ¿Y este? Vale. ¿Esto qué? Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Es el demonio! ¡Súper poca, súper poca! ¡El demonio en forma de mariposa! Chaval, flipas. ¿Esto qué? ¿Y este? Súper poca. Bueno. Bueno, mira, por delante está mal. Bueno, no, 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 le voy a dar un pop. Luego ha hecho un caracol. Le voy a dar yo un okey. Vale, ¿esto qué? Esto es un súper poca. Mira, las antenas me gustan. Sí, las antenas están bien, pero es que son pequeñitas. Pero mira, compara nuestras alas que se estaban ondeando con esto. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué? Esto me da hasta miedo. ¡Dios, qué ojos que tiene, tú! Le voy a dar un pop. A este doy un pop. Ah, bueno, no, no. Está bien, está bien. No, había una que estaba bien, ¿eh? ¡Mira nuestro, mira nuestro! Es que yo he visto que estaba mal. Menudo súper poca. Pero ¿qué dices? Parece que le han puesto patas a Arciles. Claro. Mira, tú me da un okey y te da un okey yo a ti. Madre mía, Arciles, ¿qué hemos hecho? A ver, Arciles, esto fuera, fuera. Esto fuera, esto es un pixel. La cara nuestra era un escándalo. La cara, la Arciles nos puso abajo para que no le ganemos, Jesús. Da igual. ¿Qué dices, chaval? Esto es un súper. A esto le falta la cara. A esto le falta la cara. La nuestra, las alas no eran un papel. Ya, ya, ya. Esto tampoco era un papel. ¿Todos habéis hecho la mariposa vertical de nosotros? ¿Te parece Batman? Madre mía, chaval. Hacemos la versión horizontal de nosotros. ¡Pues hemos quedado segundos! ¡Habala el demonio! ¡Hemos quedado segundos, Eni! ¡No! ¡Hemos quedado primero! Lo que pasa es que es 98-98. Mira, sale primero. Lo que pasa es que el diablo siempre gana. El juego se está riendo de nosotros. Eso sí. Octavo. Cosa mala. O sea, hacemos la mejor mariposa y nos damos octavo. Pues sí. ¡El panda, el panda, el panda! ¡El panda, el panda! ¡Un panda! ¡Chico, no hay panda mal! ¡Un panda o un ángel! ¡Soy yo, soy yo! ¡Asile, tu skin de Fortnite! ¡Es verdad! Así le vamos a poner el cielo. Eni, pero yo no sé... Eh, esto sí lo tengo. ¿Cómo hacemos? ¿Un ángel, Eni? Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¿Cómo que hacemos un ángel? Espérate, que me he metido en un... Bueno, bueno, bueno. Eni. ¿Dónde está el colocarnel? ¿Dónde está el colocarnel? Lo tengo yo, lo tengo yo ya, Eni. Ahí está. Vale, yo también. ¡Oh! ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Espérate, ya sé, ya sé, ya sé. Eni, eni, eni. Jesús, así o con este material. ¿Cómo que arriba? Que esté arriba, que esté... No, pero rápido. ¿Pero cómo has puesto los bloques ahí? Este para las alas. El otro material, ¿cuál le dices? ¿Qué estoy volando, sabes? ¿Cómo has puesto los bloques aquí arriba? Marmos, marmos. Cuarto, cuarto, cuarto. No se puede, Jesús. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no le estoy secreto? ¿Cómo has puesto los bloques aquí arriba, de repente? Abajo, arriba. Eni. Ah, pero luego... Claro. Pero las zapatillas, ¿sabes de cómo las tienes que hacer? ¿Cómo? Una Jessie. No, no, no. Esas no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no, eso sí, eso sí. Es el color del... Que no tiene que ser cuadrado, ¿sabes? Espérate, te hago las alas de Soshi. ¿Pero qué zapatillas? ¿Tú rellenas? Y tú rellenas. Vale, vale, vale. Son zapatillas. Piensa que las alas Jesús solo son de cintura para arriba, ¿eh? No, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con las zapatillas? Pues un zapatillo. Tú te has flipado, tú te has flipado, Eni, pero si no me haces tan grande. Es el de las zapatillas. ¡Pura grasa! A ver. Bueno, luego hacemos el cuerpo. Sí, luego lo hacemos el cuerpo. Hacemos en pelotillas. Voy a hacer por aquí detrás ya, Eni, el este. Vale, vale, yo me encargo, yo me encargo. Vale, encárgate tú, encárgate tú, Eni. Ahí está. ¿Vale? Oh, 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 oh. Dale, Eni, dale, a tope. ¿Qué te parece el ala, Eni? Es la verdad. ¿Te gusta el ala? Ha salido un poco pocho, pero... Me gusta el ala y el ala. También te digo. ¿Qué me dices, Eni? No sé si ibas a poder. Nada, 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 sigue, sigue, dale. No, no, si... ¿Te ves capacitador, eso sí? Eso estoy intentando. Yo les habría hecho pegados al cuerpo, porque parece que tiene ahí un saliente. Pero bueno, da igual, da igual. Da igual, Eni, mira, mira, Eni, está bien, está bien, está bien. Yo lo arriesgo, yo lo arriesgo. Hacemos así, hacemos así, como que está así, ¿sabes? Ahí va, es que me ha fallado, chaval, me ha fallado. ¿Cuántos voques hay aquí? Tres. Vale, esto por aquí. Eni, yo creo que lo tenemos, ¿eh? Yo creo que lo tenemos. Esto, 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 esto va a quedar, esto va a quedar espectacular. Vale. Esto va a quedar picado, en eso sí. ¿Tú sabes lo que es esto, no? En eso sí. 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 ¿No crees que le molestará a Arsíle que haga esto? ¿Qué están haciendo? Uy, le está poniendo mi cara, seguro. Es que crean de aquí donde crezco. Seguro. No, no, no. Mira cómo sonríe, mira cómo sonríe el diatancito. No, no, Leandro, te lo juro que no. Ya, ya. Vale, Eni. Bueno, bueno, eh. No pasa. Aunque podría poner la cara del alcalde aquí, ¿eh? Un momento. Lezoshi, dame un segundo, tú voy construyendo. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, este es el bloque este. Necesito ahora el rojo y el blanco. Bueno, bueno, Eni, 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 Eni. Esto ha sido perfecto. ¿Pero qué es esto? ¿Qué cara es esta, Eni? ¿Pero qué es esta cara, Eni? Hazme caso, que voy a baso. Hazme caso, que está todo guapa. Está guapísima. ¿Pero qué has hecho con los brazos, Eni? Pon el brazo para arriba, anda. Pon el brazo para arriba. Que no, que no, que no. Sí, que sí, Eni. ¿Cómo que no? Pero que el brazo para arriba está en el otro lado ya. Que no está en el otro lado, que no he cambiado. Así le... ¿Cómo, cómo, 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 cómo pongo el ojito pequeño? El ojito pequeño. Está ahí, que lo pongo yo. ¿Qué, qué? No pongo... No, pero dime, dime. En la cabeza, en la cabeza. Te metes en la cabeza. Pero espérate, lo pongo yo, ¿eh? A buena hora quiere prender el Eni, ¿eh? Arcile. Mira, mira, mira esto. Así. Ay, pero ¿de dónde ha sacado esa terracota pequeña? Eni, que da igual. Espérate, que le pongo, le pongo... Que no, da igual. Que sí, da igual, Eni. Que queda un minuto y medio, ¿eh? Yo me voy a poner a buscarla. Lo sé, lo sé. Porque no me dices. Sí, ya con los ojos. Bueno, 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 bueno. Ah, de aquí. Eni. Volumen. Volumen. Eni, está subo. Volumen. 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 Mira, mira, volumen. Ahí está. Volumen. Es un abono, ¿verdad? Los ojos tampoco te creas que se ven. A ver, hay que decir que nuestro dibujo, al menos, no es un pincelar para nada. No, yo esto tampoco. Y es una forma total de... Mira, Jesús, ya le he puesto la baba. Eso sí, las alas le tienes que dar volumen. Vale, Eni. Yo no pondría esto así, ¿eh? Eni, Eni, Eni. Está quedando espectacular. Espectacular, Eni. Espectacular. Yo pondría esto así, ¿y tú? Pues fondo, fondo. ¿Cómo lo quieres poner? A ver. Queda 18 segundos, Eni. Escúchame, esto no... Oh, no me... Ven aquí, ayúdame la boca. Pero qué boca, qué boca, ¿qué le pongo? A ver, eso sí te has pasado. Esto tiene que estar abajo. ¿Qué estás haciendo? Ponle la lengua. Ponle la lengua, corre. Aquí, así. Madre mía, Eni. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que lo hemos liado. Madre mía. Creo que nuestro no está nada mal, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es un perdo. Esto es una... Esto es un perdo. Un perro gato. Bueno, gato o pollo. Bueno, este no está mal. No está mal, ¿eh? Me gusta la idea. Acuérdate de lo que es un ok, ¿eh? Acuérdate de lo que es un pop. A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? Super pop. Esto es un super pop. Le ha puesto barba y le ha puesto el aro. El aro, el aro. No, le ha faltado el aro. Yo le iba a hacer ahora. Ah, que son las alas. Madre mía. ¿Esto qué es? Esto que... Oh, oh, oh. Hay que su... Nada, nada, nada. No, no, no. Esto... Pop, pop, pop. Le voy a dar un pop, ¿por qué? Lo ha intentado, pero no. Acuérdate de lo que es un serpiente sin pelo. ¿Esto qué es? Bueno, esto sí que es un super pop. Chaval. Es que no me lo creas. Acuérdate de lo que es un super pop. Estaba con la cara. Hay que estar firma. Ay, pero pensaba que era yo. Esto es un pop. La verdad. Este no está mal, ¿eh? Es muy lejos. No tiene volumen, no tiene volumen este. Yo le doy un ok, pero... Vale, míralo de lejos, de lejos. Eh, pues no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Sale la babita del alcalde. No está mal. No está mal, no está mal. Venga, Jesús te voy a dar un good. Le voy a dar un good, Jesús. Ahí, ya está. Deberías darme un épico, pero... Sí, claro, un épico. Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Quién ha ganado? El mío ha sido un intento de esto, tío. Mira, mira, mira la princesa, tú. ¿Qué se va? Ah, por decirlo, he botado, he botado, he botado. Menos mal. A mí no me ha odiado. Vale, esto es un pop. Pop, 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 pop. Esto es un pop, la verdad. Pop, pop. Escucha, lo mío era un intento del segundo. Solo que nunca había visto un ángel tan chulo como ese. ¡Ah, la mira! ¡Es que guay! ¡Es que guay! Pero no lo ha terminado. Es que se iba a gustar. Le voy a dar un pop, pero es que no lo ha terminado. Hay que copiarle los ojos para la próxima. Esto es un super pop. Sí, sí, los ojos se los ha clavado. Esto es un super pop. ¿Qué pone? Dice, no lo sé. Hay dos, no. Madre mía, qué chaval. La ha cortado la cabeza. ¿Ahora aquí esto qué es? Espérate, que me está cargando. Ahí. Este le ha faltado medio. Le ha faltado media cabeza, lo siento. Bueno, 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 bueno. Super pop. A ver, tenía buenas intenciones. Sí, sí, iba bien, iba bien. Pero tampoco... No me lo creo. Tampoco muy buenas, ¿eh? Es de que hemos quedado sextos. Ha ganado quien tenía que ganar. A ver, ¿y nosotros? Sextos. Tercero, Lesosi, terceros. Y nosotros. Sextos, sextos. 129 puntos. Lesosi. Sextos. Esto está malado, chaval. Somos unos cracks. Creo que nunca habíamos conseguido una puntuación tan alta, ¿eh? Y encima nos ganamos. Flippas, chaval. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado el video de hoy. Ya sabéis, debéis estar botando like, suscribiros, suscribiros al canal de esta gente que está en la descripción. Y hasta el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!